Sabroso, chachachá Sabroso señoras y señores, este es un baile que se llama chachachá Baila mi rico chachachá, que rico Ay baila mi chachachá, ay que bonito Baila mi rico chachachá, que rico Báilalo suavecito, báilalo Baila mi rico chachachá, que rico Chachachá por aquí, chachachá por allá Baila mi rico chachachá, que rico Bueno suena mi chachachá Bueno mira, cuando estoy mirando bonita Cuando estás bailando mi chachachá Ay que rico chachachá, sabroso Que rico chachachá, que rico chachachá, que rico Bueno oye nena, que estamos aquí guanachando Por eso mira, ven ven a bailar Baila mi rico chachachá, que rico Ay chachachá, ay báilalo suavecito Baila mi rico chachachá, que rico Bueno mira, escúchame chachachá, ay escúchame chachachá Baila mi rico chachachá, que rico Baila mi rico chachachá, que rico chachachá